Radio Católica de Tachirá, Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. La familia es un don precioso que forma parte del plan de Dios para que todas las personas puedan nacer y desarrollarse en comunidad de amor. Alegre la mañana que nos habla de ti. Radio Natividad presenta Tertulia en Familia, los viernes de 9 a 10 de la mañana con el padre José Luis Alonso. Alegre la mañana. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. En nombre de... Papa Dios, con infinito cariño, Jesús con todo su corazón y generosidad y al Espíritu Santo con todo su amor y alegría y nos desea a todos y cada uno de nosotros un feliz y santo día. Vamos a escuchar la palabra de Dios que siempre ha de llenarnos de amor, de confianza, de felicidad y salvación. Miren, la Virgen está encinta, dará a luz un hijo y le pondrá por nombre en Manuel, que significa Dios con nosotros. ¡Qué hermoso e increíble mensaje el que nos declara el Espíritu Santo a todos, a cada uno de nosotros! Miren, ¡qué maravilla la que realiza Papa Dios por medio de Jesús con la presencia activa del Espíritu Santo! Pero no se trata de fijar los ojos corporales en una muchacha en estado de gestación, se trata de contemplar detenida con todo el corazón, con asombro y agradecimiento, el amor desbordante de Papa Dios, que nos entrega su propia vida, lo más querido de su corazón, a su Hijo único, quien viene a vivir con nosotros, haciéndose pequeño, haciéndose verdadero hombre en el seno purísimo de la Santísima Virgen María, para que cada uno de nosotros tengamos la vida, con mayúscula, la vida divina, la vida que dura para siempre. Todos los santos, los conocidos y desconocidos, hombres y mujeres, sabios e ignorantes, han sido muy devotos, muy aficionados, a contemplar, asombrados, emocionados, felices, agradecidos, la persona sencilla, humilde, de la Virgen María, quien acogió al Hijo eterno de Dios por la fe en su corazón femenino y lo recibió, lo concibió en su seno purísimo por el amor. Cierto, muy cierto, que toda la atención, todo el corazón de todos y cada uno de los santos estaban centrados en Jesús, quien como verdadero Dios se humillaba, se hacía verdadero hombre, igualito a nosotros en todo, menos en el pecado. Recordémoslo siempre, difundámoslo todo cuanto más podamos, Jesús, Dios vivo o eterno, hombre verdadero, es lo más importante, lo más esencial, lo primero, lo imprescindible, a quien hemos de adorar, obedecer, pidiéndole con todo nuestro corazón, con oración humilde y continua, que Él sea la vida de nuestra vida, nuestro tesoro más valioso, nuestro Dios, nuestro cielo, nuestro único Señor, nuestro Salvador, ahora, en esta vida temporal y por toda la eternidad. Pero, sin olvidar jamás que la Virgen María, por ser verdadera madre de Dios, de un Dios hecho hombre y madre nuestra, es inseparable de Jesús. Lo hemos dicho en diversas oportunidades y lo seguiremos diciendo, el demonio, nuestro enemigo más terrible, quiere, a toda costa, convencernos de que la Virgen María es un adorno, una interferencia para Jesús, que por ser Dios, nada ni nadie le puede hacer sombra, ni quitarle el protagonismo, el primer puesto en nuestra fe. ¿Qué es lo que busca el demonio? Él sabe mejor que todos nosotros que suprimiendo o marginando a la Virgen María en nuestra vida cristiana, todo se derrumba y se viene abajo. Jesús, sin la Virgen María, no es verdadero Dios, ni es hombre como nosotros. ya no es nuestro salvador porque Él nos salva, nos ama, nos santifica, nos renueva, nos hace formar parte de Él, de su cuerpo, con y desde la humanidad sacratísima recibida de la Virgen María. Todos movidos, poseídos por el Espíritu y santo, nos convenceremos de la importancia capital imprescindible de la Virgen María en Jesús, en todos y cada uno de nosotros, salvados, redimidos por Jesús, hechos miembros de su cuerpo por su pasión, muerte y resurrección, leyendo, meditando, asumiendo la palabra de Dios, no sólo en el capítulo 7, versillos 14 y 15 del profeta Isaías, sobre todo en los evangelios de San Mateo y en especial de San Lucas. todos hemos de vivir convencidos de que Papa Dios, el mismo Jesús y el Espíritu Santo son los que quieren desde toda la eternidad que Jesús como Dios sea inseparable de la Virgen María. Tenemos que vivir esa sabiduría ese amor, esa generosidad de Papa Dios que nos dice acepten a Jesús, háganle vida de su vida porque si tienen a Jesús como lo primero y lo principal ha de ser con y desde la Virgen María. Eso es la voluntad de las tres divinas personas. Esto no lo ha inventado ningún santo ni ningún cráneo. Ha sido voluntad expresa de Papa Dios, de Jesús y del Espíritu Santo. y por eso cuando tengamos ese encuentro de a veces personas con buena voluntad pero con una ignorancia terrible que nos digan que la Virgen María no es madre de Dios ni es alguien que está unido inseparable a Jesús tenemos que acudir primero al Espíritu Santo que es él es la fuente de la verdad a la palabra de Dios cuántas veces dice la madre de Jesús la madre del Señor esto no es una ocurrencia una imaginación de un cualquiera no no esto es palabra de Dios la palabra de Dios es la verdad no puede engañarse ni engañarnos por eso también hemos de acordarnos lo que enseña la iglesia que Jesús fundó no podemos estar dejándonos contagiar por los que colaboran con el demonio sin darse cuenta creen que hacen un favor a Jesús poniéndole como exclusivo y que no necesita de la Virgen María ni de nadie no no eso es un error catastrófico y de consecuencias terribles es obra del demonio y aunque sea un pastor un obispo sea un cráneo sea un doctor famosísimo tenemos que decir lo que enseña el Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios y por medio de la iglesia de veinte siglos y nunca lo ha puesto en duda nosotros lo hemos de poner como el tesoro de nuestra vida primero Jesús porque es Dios porque es creador porque es el salvador porque él lo merece todo el honor toda la gloria y toda la adoración pero siempre con y desde la Virgen María esto es el tesoro de nuestra fe y cuando oigamos o escuchemos de alguien que lo pone en duda y empieza a decir que eso es una invención del siglo 15 por decir algo nosotros tenemos que decir yo prefiero apoyarme en la palabra de Dios en la enseñanza continua convencida profundamente arraigada de que la iglesia está enseñándonos lo que es y lo que necesitamos todos es el Espíritu Santo el primero el más entusiasta partidario en recomendarnos pero encarecidamente que busquemos cada día a Jesús en la Virgen María y a que nadie mejor que ella que es la madre para enseñarnos a conocer y amar de verdad a Jesús Dios hecho hombre nuestro salvador contemplando con los ojos del corazón la humanidad sagratísima de Jesús en el seno purísimo de la Virgen María no sólo agradamos a papá Dios sino que lograremos tener una vivencia amorosa creciente gozosa de Cristo Dios y recibiremos muchos beneficios en el cuerpo y en el alma en nuestro matrimonio en nuestra familia y veremos cosas muy hermosas en nuestra vida personal y en otras muchas personas por medio nuestro por lo que sentiremos un gozo muy grande de alabar y dar gracias de día y de noche que papá Dios Jesús y el Espíritu Santo lo hacen todo con sabiduría y amor que emoción tan profunda que felicidad tan indescriptible cuando nos acercamos a la Santísima Virgen María y ella nos declara con emoción con todo su corazón con toda su felicidad este niño que cargo en mi corazón en mi seno en mis brazos es Emmanuel Dios que viene a vivir con nosotros para que nosotros vivamos con él ahora y por toda la eternidad todos los santos se han sentido atraídos por la humanidad sacratísima de Jesús un niño que con los brazos y el corazón abierto de par en par nos dice hoy cada día y siempre yo vengo como el amor personal de Dios vengo para que cada uno de ustedes se animen a recibirme a abrazarme a estrecharme contra su corazón porque yo quiero ser todo de ustedes y que ustedes disfruten de mi presencia en ustedes de mi amor de mi bondad de mi generosidad hoy más que nunca cada uno de nosotros hemos de gozarnos de que al verdadero Dios al Dios que nos ama que nos santifica que nos transforma que nos salva que nos eterniza es no solamente el hijo eterno de Papa Dios sino también el hijo amadísimo de la Virgen María cuando uno quiere conocer a una persona y la quiere conocer de verdad en profundidad a quien acude a su mamá ¿por qué? porque la mamá conoce como nadie a su hijito esto lo tenemos que comprobar disfrutar y agradecer cada uno de nosotros nada de dejarnos llevar por teorías y por vamos a decir ocurrencias muy super sofisticadas o increíblemente trascendentales pero que son puro engaño esto lo hace el demonio con una perfección increíble y muchos hasta católicos el que les habla se ha encontrado con personas que se han acercado a mí y cuando les he preguntado bueno y la Virgen María ¿cómo la valoras? ¿cómo la amas? ¿cómo quieres imitarla? y dice bueno yo con Jesús ya me conformo ¿qué engaño más terrible? no 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 tenemos que decir yo pongo mi corazón mi alma mis cinco sentidos mi persona entera mi vida completa en Jesús pero en un Jesús que nació de la Virgen María y porque nació de la Virgen María yo quiero vivir profundamente crecientemente unido a Jesús pero siempre con la Virgen María ahí nadie nos puede engañar en el momento que empiezan a decir que Jesús es el Dios eterno el creador la maravilla de las maravillas pero dicen así medio con miedo medio con pena que la Virgen María no no es nadie y me estoy acordando de que en una reunión de cráneos católicos y evangélicos allá en Europa pues un un cráneo católico hablaba de Jesús bueno que no decía pero cuando tenía que mencionar a la Virgen María lo decía entre dientes con miedo con pena con como decir bueno no me hagan caso y cuál sería la sorpresa de este cráneo católico que cuando el el profesional evangélico le le siguió lo primero que dijo fíjense siendo evangélico no tengamos pena de valorar de amar a la Virgen María fíjense el católico tenía pena de hablar de mencionar de elogiar de promover lo que tanto le gusta a Jesús que queramos a la Virgen María y que tratemos de parecernos a ella y la lección se la dio un doctor evangélico nosotros hemos de sentirnos supremamente felices y orgullosos y agradecidos de valorar a Jesús de aprovecharnos de Jesús de centrarnos en Jesús de llenarnos de Jesús de estar enamoradísimos de Jesús pero con la Virgen María porque ahí estamos en la verdad de Dios así lo ha querido Dios y así tenemos que quererlo también nosotros vamos a escuchar la canción de San José porque ¿quién mejor que San José nos puede facilitar y ayudar lo que estamos diciendo? todos los días todos los meses todo el año tenemos preparado para ti una programación especial Natividad 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 hoy como ayer y quizá hoy día con mayor urgencia todos movidos por el Espíritu Santo nos gozaremos nos gozaremos de centrar toda nuestra atención todo nuestro corazón toda nuestra vida personal en Jesús Dios eterno hombre verdadero nacido de la Virgen María queriendo imitar la fidelidad personal personal de San José quien con su ejemplo sencillo continuo verdadero permaneció firme y decididamente unido a Jesús aun viendo los escándalos los vicios y los malos ejemplos de los sacerdotes del templo de Jerusalén los doctores de la ley el mal comportamiento de los fariseos la mala conducta de las autoridades romanas que explotaban al pueblo y se burlaban de las personas buenas y fervorosas y las explotaban al máximo pero también como San José que vivía lleno de Jesús era un hombre super cariñoso con su esposa la Virgen María si alguna persona le hubiese dicho a San José mira San José sabes que está muy bien que tú te centres en ese Dios hecho hombre y que le entregues tu vida tu corazón tus cualidades tu tiempo y tu todo pero a tu esposa déjala ahí un ladito porque ella no significa nada San José hubiese dicho apártate de mí Satanás como me vas a eliminar lo que es inseparable de mi amor a Jesucristo San José cada día nos anima con su ejemplo con su fe viva con su fidelidad personal hacia Papa Dios viviendo lleno de Jesús para que renovemos continuamente nuestra decisión de permanecer unidos a quien a quien se ha unido a cada uno de nosotros asumiendo haciendo suya nuestra humanidad y hemos de permanecer unidos a Jesús pase lo que pase aunque aunque veamos o oigamos malos ejemplos en nuestra familia en nuestra ciudad en autoridades civiles o eclesiásticas orando todo lo más que podamos por aquellos que viven o actúan mal y no se dan cuenta de que están colaborando con nuestro pésimo y más terrible enemigo que es el demonio cada día todos varones y mujeres niños jóvenes y ancianos nos colocaremos gozosamente bajo la sombra paternal de San José pidiéndole que vivamos siempre continuamente centrados en Jesús el autor de nuestra fe nuestro Dios y salvador tomados decididamente de la mano de nuestra madre la santísima virgen María sintiéndonos hijos suyos muy queridos convencidos de que si vivimos con Jesús valorando y amando a la virgen María no sólo seremos vencedores e invencibles sino que el demonio huirá de nosotros al vernos que estamos blindados llenos de Jesús acompañados de la madre de Dios y madre nuestra San José es el más entusiasta en querer ayudarnos cada día en nuestro vivir unidos a Jesús caminando hacia el cielo en la compañía amorosa maternal de la Virgen María desea favorecernos en el cuerpo y en el alma dichosos privilegiados nosotros si acudimos a él continuamente iluminados por la luz del Espíritu santo impulsados por su amor y alegría y por eso el acercarnos a San José para conocerle amarle y así tratar de imitar su fe viva su obediencia a Papa Dios su amor profundo continuo creciente a Jesús y su cariño sincero a la Virgen María esa ha de ser para nosotros la felicidad y la fuente de todos los bienes aunque conozcamos muy pocos datos de la vida de San José nos hemos de aprovechar de todo lo que aparece en la palabra de Dios en los evangelios sobre todo en San Mateo y San Lucas son referencias muy breves pero repletas de contenido de enseñanzas muy grandes muy prácticas al alcance de todos en primer lugar encontramos lo que nos declara el Espíritu Santo presentando a San José con dos palabras varón justo lo que significa que San José era un hombre de pies a cabeza pero lleno de Dios un servidor totalmente entregado a su Señor y Creador volcándose por entero en el niño o joven Jesús siempre aparece como un hombre obediente disponible atento a las indicaciones de papá Dios de tal manera que inmediatamente con todo su entusiasmo y corazón las cumplía fuera de día y de noche sin preocuparse lo más mínimo de si eran fáciles o difíciles comprensibles o incomprensibles todo su afán personal era obedecer a Dios fiándose totalmente de él y por eso vivía centrado y volcado por completo en Jesús con la presencia amorosa embriagadora de la Virgen María fíjense un hombre sencillo un hombre trabajador un hombre esposo un hombre padre de familia que le vemos como él resume lo que el Espíritu Santo quiere que sea realidad en cada uno de nosotros primero Jesús centrados por completo enamorados cada día más por él pero con un amor filial entrañable continuo a la Virgen María la felicidad de San José que esa debe ser también la nuestra fue siempre dejarse amar por Dios permanecer cada día unido a él dejándose guiar por el Espíritu Santo poniendo alma corazón y vida en cumplir la voluntad de Papa Dios queriendo agradarle en todo momento vivía con Jesús Dios eterno hombre verdadero con la Virgen Santísima la Virgen María y este era su cielo día tras día pero también igualito que todos nosotros tenía situaciones muy duras difíciles dolorosas que él las asumía y superaba con una gran confianza en el amor de Papa Dios intensificando su oración renovando día tras día su confianza total incondicional en Papa Dios convencido de que estaba en las mujeres en las mejores manos que digo estaba firme dentro del corazón de Papa Dios sabiendo muy bien que por ser Dios todo lo dirigía para su bien y aprovechamiento aunque hemos de recordarlo siempre no siempre lo comprendía pero tenía una fe profunda una fe continua una fe admirable en Papa Dios porque vivía con Jesús y con la Virgen María todos hemos de gozarnos de aficionarnos a contemplar la persona el ejemplo sencillo admirable de San José sin exagerar nada ya que nuestro santo fue siempre un varón muy normal tan sencillo simpático y atrayente que nos anima no sólo como él sabe hacer sino que nos invita a ser siempre personas de fe viva viviendo centrados en Jesús con un cariño filial entrañable a la Virgen María sin olvidarnos nunca que nuestro santo pasó situaciones muy duras porque padeció una pobreza muy grande el destierro tuvo que marcharse con el niño con el niño y la Virgen María a Egipto por causa de Herodes que quería matar al niño Jesús y tuvo que empezar una nueva vida sin tener casa propia sin trabajo sufriendo viendo a la Virgen María y al niño Jesús que tenían que adaptarse en un país extraño padeciendo mil inconvenientes y molestias de toda clase por ser inmigrantes ser pobres y no tener nada más que su fe su confianza en Papa Dios los sabios declaran que nadie sabe compadecerse del prójimo como aquellos que han sufrido en carne propia lo que ven que otros están sufriendo por eso ahora que San José está en el cielo y es el administrador de todos los tesoros y bendiciones celestiales es el mejor el más seguro bienhechor en todas nuestras necesidades corporales y espirituales personales familiares matrimoniales y laborales todos hombres y mujeres muy santos o flojitos espiritualmente hablando hemos de aficionarnos con toda confianza a acudir a San José persuadidos primero porque Papa Dios le ha encargado la tarea de que nos ayude todos los días en nuestro caminar hacia el cielo y también porque San José ha vivido ha sufrido en carne propia lo mal que se pasa cuando sufrimos las consecuencias de la pobreza de la soledad de la enfermedad y no tener ayuda de nadie y ya no sabemos qué hacer la historia de la iglesia católica que Jesús fundó confirma pero super elocuente y convencidamente de que San José siempre ayuda a cuantos acuden a él y nos da mucho más de lo que nosotros esperamos o imaginamos porque él ha vivido lo que nosotros estamos viviendo que a veces estamos desconcertados nos sentimos abandonados nos sentimos solos nos sentimos enfermos nos sentimos desamparados corporal o espiritualmente o vivimos en apuros que no sabemos cómo enfrentar eso le pasó a San José y eso pues a San José le anima a que nos ayude como sólo él sabe hacerlo recordemos que lo que sucedió a José en el antiguo testamento allá en Egipto cuando era como el primer ministro del faraón del presidente de Egipto que cuando alguien venía a pedir una ayuda al que podía ayudarles al faraón al presidente de Egipto este hombre esta autoridad decía vayan a José y hagan lo que él les diga eso era una un anticipo de lo que hace papá Dios ahora con nosotros cuando le pedimos a papá Dios algo que necesitamos nos dice vayan a José y hagan lo que él les diga si nosotros somos devotos de San José veremos el poder de Dios la fuerza de su amor en nuestra vida esto hay que probarlo esto hay que experimentarlo esto hay que confirmarlo personalmente esto no es decir que ustedes cuando están oyendo esto que queremos que llegue a su corazón pues alguno diga bueno es muy bonito que bien nos parece no hay que probarlo y tenemos que acudir a San José convencidos de que el que acude a San José siempre es bendecido y favorecido dichosos nosotros si vivimos a ejemplo de San José él centrado por completo en Jesús con un cariño increíble continuo a la Virgen María por eso si nosotros queremos llenarnos de Dios de su amor de su fe de su vida de su salvación ya saben San José nos lo pone de relieve nos lo facilita con su ejemplo él vivió por para con y desde Jesús con la alegría con la felicidad de la Virgen María vamos a escuchar un canto sencillo hermoso para que crezca cada día más nuestro cariño filial entrañable a la madre de Dios a nuestra madre y a todos los meses todo el año tenemos preparado para ti una programación especial Natividad 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 vamos a conocer un poquito más la mentalidad la vivencia del padre Martín que sabía dejarse conquistar por la Navidad por ese misterio que nunca por toda la eternidad podremos abarcar como Dios se merece ¿qué es verdaderamente la Navidad para nosotros los cristianos? tal vez ustedes me respondan que son los días de la ternura de la alegría de la familia pero yo entonces volvería a preguntarles ¿por qué en estos días nuestra alma se goza tan profundamente? ¿por qué se llena de ternura nuestro corazón humano? la respuesta la sabemos todos aunque con frecuencia no la profundicemos y la disfrutemos como Dios quiere y se merece yo diría que la Navidad es la demostración que cada año se hace nueva de dos realidades increíbles que Dios vive con nosotros y que nos ama con locura nuestro mundo moderno no es precisamente el más aficionado para dejarse conquistar por esta verdad decimos tantas veces que Dios está lejos que nos ha abandonado que nos sentimos solos parece que Dios fuera un padre que se marchó al cielo y allí vive muy bien mientras que nosotros sus hijos las pasamos cada día más duras y difíciles pero la Navidad nos demuestra muy clara y elocuentemente que eso no es cierto al contrario el verdadero Dios no es alguien que está allá por encima de las nubes perdido en su propia grandeza despreocupado desinteresado de la suerte de cada uno de nosotros es alguien que abandonó el mismo el cielo para vivir con nosotros para ser igualito que nosotros en todo menos en el pecado porque quiere vivir como nosotros compartiendo alegrías para multiplicarlas y para dividir nuestras dificultades y sufrimientos no es no es alguien que de puro grande no nos quepa en nuestro corazón sino es un Dios que se quiso hacer pequeñito para poder estar entre nosotros para que nosotros nos dejemos conquistar y enamorar por él y por qué bajó del cielo porque nos ama con locura todo el que ama de verdad quiere estar cerca de la persona amada si pudiera no se alejarían ni un momento de la persona amada viaja si es necesario para estar unido a ella quiere vivir en su misma casa lo más cerca posible pues eso que nosotros vemos y comprobamos continuamente Dios lo realiza y lo desborda de una forma increíble siendo como es el infinitamente inabarcable quiere ser infinita y continuamente nuestro siendo el que lo puede todo compartió nuestra debilidad siendo eternidad quiso tomar nuestro tiempo y siendo la riqueza que no necesita de nada ni de nadie quiso tomar nuestra pobreza y si esto es verdad por qué los seres humanos no captamos su presencia por qué no experimentamos su amor y lo disfrutamos cada día porque esa es la consecuencia de la navidad no es para que digamos bueno si nació en la pobreza de Belén pero yo estoy pasándolas muy duras y difíciles no 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 eso no es entender la navidad Jesús dice yo he venido para compartir todo con cada uno de ustedes y por qué no captamos su presencia amorosa su cercanía no experimentamos su amor no lo gozamos porque solemos estar distraídos distraídos dormidos amarrados a muchas cosas que nos anulan el amor de Dios nos envuelve por arriba y por abajo por dentro y por fuera tenemos que abrir mucho los ojos del corazón para percibir esta maravilla porque como dice la palabra de Dios la misericordia de Dios llena la tierra cubre nuestras almas con ese amor inabarcable que nos cubre por dentro y por fuera navidad es la gran explosión de Dios en nuestra vida en estos días ese amor personal de Dios se hace visible en la figura de un niño que nos mira que nos sonríe que nos dice mira cuánto te ama tu Dios ojalá esto lo experimentemos en nuestra vida personal tenemos que tener esa aspiración yo quiero que la navidad sea mi felicidad cada día un poquito más un anticipo del cielo y esto que estamos diciendo que nos puede parecer demasiado bonito para que sea verdad esta es la aspiración la idea fija de Dios que nos dice yo te amo con todo mi amor como si usted fuera la única persona en el universo que va a suceder cuando nos encontremos cara a cara con ese Dios amor que vamos a decir ay caramba si yo hubiera sabido que Dios me amaba tan apasionadamente con todo su amor que distinto hubiera sido mi vida para que no tengamos que reconocerlo cuando ya no tiene remedio cada día digamos yo quiero llenarme de ese Dios que me ama con locura de ese Dios que está enamorado de mi pequeñez de mi pobreza de mi inutilidad y yo como soy inteligente le digo señor a la orden tú quieres ser mío pues yo también quiero que tú seas mío y el reloj nos dice que nos tenemos que despedir a todos muchas gracias por su amable atención y que vivamos este día llenos de amor de agradecimiento y de alegría y damos gracias también pues a nuestros buenos instrumentos que los conocemos pero quizá no los valoramos como es debido Abraham Pereira y su amada esposa Raquel así que a todos que vivamos la navidad como si fuera la primera y la única y la última de nuestra vida alegre la mañana que nos habla de ti alegre la mañana la mañana ¡Gracias!